Tus ojos me involucraron fácil, mami, desde lejos Te voy a creer que mi mamá y mi mamá ¿Estás preparadas? ¿Sí? ¿Cuándo quieras, Israel? Esas damas de riente ¡Ay! Mira qué bonito tiene, la chiquita a los ojitos Cuando vas a la mirada, yo me tengo que ponerlo Yo me casaré contigo, en la iglesia del canto Que yo te pierdo mucho, nena, hija de mi corazón Si yo tuviera un palacio, ay, yo crucería la ley Porque tú me tienes loco chica, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese colpito lindo Yo me haré toda mi vida llena, porque me quedé conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes loco chica, con esos ojitos lindos Que linda es chili, mi chibi Que bueno es chili, mi chibi Que chilito, que chilito, que chilito solo Que linda es chili, mi chibi Yo no sé qué voy a hacer, sin mi chibi Oye, yo te quiero solo, mi chibi Oye, que bueno es chili, oye, que linda es chili Mi chile, mi chile, ay eso me sonso dijo, mi chile, ya me dice tuyito pa' mi chile, mi chile, chinita quiere chinito, mi chile, ay chinito quiere chinita, mi chile, a la chile de los oyentes, mi chile, mi chile, mi chile, mi chile, mi chile, mi chile. El chinito vuelve a querer a los ritos, ni el ritmo le vuelve a leer. ¡Gracias!